Bueno, bienvenidos a esta pequeña introducción al trabajo práctico del primer cuatrimestre del 2021 de sistemas operativos. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? En primer lugar vamos a tener una introducción teórica, que es más o menos cómo pensamos el trabajo práctico. Una introducción funcional donde vamos a hablar un poco más de conceptos asociados a qué tiene que hacer el trabajo práctico. Después vamos a hablar del trabajo práctico en sí, que es cómo lo van a ser, o sea, qué cosas van a desarrollar. Y por último, nada, recordarles los medios de contacto que tienen para encontrarnos. Introducción teórica. ¿Cómo ideamos nosotros un trabajo práctico? Esto puede parecer un poco raro que les digamos cómo lo pensamos, pero también está bueno que lo sepan para que entiendan que nosotros partimos de un concepto general, que lo subdividimos en diferentes subconceptos, como son el caso de planificación, memory, file system. Hay otros trabajos prácticos que si buscan el histórico que está público en nuestro blog, van a encontrar que los trabajos prácticos fueron puramente file system y memoria, otros que eran planificación y memoria. Vamos rotando todos los patrimestres. Entonces, ya tenemos nuestro concepto general que es Among Us, una temática, vamos a nuestros subtemas, o los temas que queremos tocar, mejor dicho, y una vez que tenemos, decimos, bueno, de planificación, ¿qué queremos usar? FIFU, ROM, ROBIN. De memoria, ¿qué queremos usar? Seventación y paginación. De file system, archivos bloques y recuperación de errores. Capaz, en otro TP de file system habrán visto que había cuestiones más asociadas a usar FUSE u otras cosas que no vienen del caso, no importa, no se preocupen. Entonces, ¿de qué trata el trabajo práctico y qué funcionales tiene que cumplir? ¿de qué trata el trabajo práctico? Es un sistema distribuido que va a correr en varios módulos, en varias computadoras, y por favor presten atención a esto último, comunicados por red. Esto quiere decir que van a tener que utilizar sockets para comunicar los diferentes procesos. Por favor, denle especial atención al tema sockets. Estén atentos, raícenlo, asegúrense que funcionan. Todos los cuatro minutos nos pasa de que dejan eso para el último y falla. ¿De qué trata el trabajo práctico? Como ya hablamos antes, planificación con dos algoritmos, memory, file system. Y el contexto de Among Us como para darle un poco de un tinte humorístico, un tinte menos teórico. No quita que vaya a haber muchos conceptos teóricos atrás. ¿Qué funcionales tienen que cumplir? Van a tener distintas patotas, no se preocupen, ahora vamos a hablar de qué son las patotas, que van a tener tripulantes, que van a tener tareas en común. Es decir, la patota 1 va a tener 10 tareas que van a ser los 10 tripulantes de la patota 1. La patota 2 va a tener dos tripulantes con 5 tareas y los dos van a ser las mismas 5 tareas. Y así para todos. Estas patotas se van a mover en un mapa de dos coordenadas, X e Y. Nada más. Esto va de parecido a lo que pasa en el juego en realidad. Van a estos tripulantes, van a ir a diferentes zonas a resolver sus tareas y van a tener por otro lado sabotajes o emergencias. Y como bien dijimos va a haber una serie de eventos. Por ejemplo, desplazarse a una ubicación, iniciar una tarea, terminar una tarea o resolver un sabotaje. Ahora bien, nuestro trabajo práctico va a contar de tres grandes módulos. El Discordiador, Mirra Manchecu e Inmongostor. Entonces, primero que nada hablemos un poco de esta arquitectura global de nuestro trabajo práctico. Cómo está formado, qué módulos están, cómo se conectan. Entonces, nuestro primer gran módulo es el Discordiador, que tiene a su vez los submódulos tripulantes. ¿Se acuerdan que antes les dije que había tripulantes y patotas? Bueno, hay submódulos tripulantes. Por otro lado, tenemos nuestro módulo Inmongostor. Y por otro lado, nuestro módulo Mirra Manchecu. Si Mirram y el Ram les hace una alusión a memoria, no se están equivocando y el Store les hace una alusión a un Store secundario, un disco, vienen en lo cierto. Ahora, estos módulos se van a conectar nuestro tripulante a Mirram y al Inmongostor. Y el Inmongostor va a tener una conexión, que esto definan ustedes, cómo hacen, si es que el Discordiador se conecta al Inmongostor y después queda el socket abierto, como quieran ustedes. Va a tener una conexión desde el Inmongostor hacia el Discordiador. Ahora bien, ¿de qué la va nuestro Discordiador? ¿Qué es este Discordiador? Nuestro planificador va a trabajar con dos algoritmos. Primero en llegar, primero van a trabajar, también conocido como FIFO, o turnos rotativos, como round robin. Va a tener una serie de estados. Al momento de ver este vídeo, ya delinearlo voy a estudiar una teoría, el diagrama de cinco estados, que cuenta del estado de New, o el estado de llegada, donde van a estar los procesos hasta que se carguen todas sus estructuras en memoria y estén listos para trabajar. En ese momento van a pasar al estado Ready. Van a tener un estado de Trabajando, o Exec, que no necesariamente es Trabajando. El desplazamiento cuenta como un trabajo. Un estado Finalizado o Exit, cuando ya no tengan más tareas que ejecutar, y van a tener un estado de Bloqueado, que ahí va a depender si está en una entrada o salida, o si están en una emergencia, por ejemplo en un sabotaje. Y por otro lado, nuestro Discordiador nos va a permitir, por ejemplo, iniciar estas patotas, estos grupos de tripulantes. Nos va a permitir registrar los tripulantes, expulsar un tripulante, porque si estamos en el contexto Among Us, queremos expulsar gente. Vamos a iniciar o detener la planificación. Esto es meramente a términos para evaluar, para poder frenar todo y ver cómo vienen las cosas, y obtener una bitácora. Esto y la bitácora, no se preocupen, ahora lo vamos a ver. Pero antes, tenemos que presentar a nuestro gran amigo el tripulante. ¿Quién va a ser el tripulante? El ejecutor de las tareas. Se van a agrupar en patotas, es decir, un grupo de tripulantes va a estar agrupado en una patota. Van a tener conexiones constantes con mi rama HQ, para obtener las tareas. Al igual que un programa en la PC, digamos el programa busca en la memoria las diferentes instrucciones para ejecutar, acá van a obtener las tareas. Y por otro lado, se va a conectar a Limongostor, para grabar la bitácora y ejecutar tareas. Por ejemplo, si tienen que escribir en un archivo, tienen que conectarse al File System, a nuestro módulo File System, y lo mismo para grabar la bitácora. Que al final de cuentas van a ver que es un archivo. Nuestro tripulante va a poder ejecutar dos tipos de tareas. Tareas de entrada y salida, que requieren conectarse a Limongostor y bloquearse esperando la finalización. O tareas normales, que por ejemplo consisten en llegar y quedarse en esa posición X cantidad de ciclo de CPU, que van a estar indicados en la tarea, simulando que están, por ejemplo, regando una planta. Y ahora algo muy importante. La implementación de tripulantes debe ser hilos. Tienen que ser hilos dentro del discorreador. Y hay algo muy particular, es que la distribución es un tripulante es un hilo. Por favor, no se olviden de esto, porque está claro en el enunciado. Tuvimos muchas consultas al respecto a esto y es una definición de diseño que les dimos nosotros. Un tripulante tiene que ser un hilo. Por favor, si lo hacen de otra manera, está mal. Ahora bien, dijimos que nuestro tripulante se iba a conectar al Limongostor. ¿Qué es el Limongostor? Es nuestro almacenamiento de archivos, que va a tener nuestros archivos de recursos y nuestros archivos de bitácoras. Nuestro filesystem, a todo esto es un filesystem pensado completamente con fines académicos. No van a encontrar esta implementación de filesystem en un Linux, en Windows, en Mac, que FreeBSD no lo van a encontrar. Es un filesystem propio que creamos nosotros con ciertos componentes, como ser el superbloque, un archivo de bloques, files y bitácoras. ¿Qué es el superbloque entonces? Me estarán preguntando, o estarán viéndome con cara de ¿qué es esto? Es un archivo que va a tener tres campos. El primero de ellos nos va a decir el tamaño de los bloques de nuestro filesystem, el segundo la cantidad de bloques y por último el tercero, que no va a estar de un largo definido, porque va a estar asociado a la cantidad de bloques, es un bitmap que nos va a decir si un bloque está libre o ocupado. Nuestro archivo de bloques. ¿Qué va a tener este archivo? Literalmente un bloquecito al lado del otro. Bloque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.000, 12.000, N. ¿Cuántos bloques va a tener o cuántos cachitos de ese archivo van a estar asociados a bloques? Tanto como nos diga la cantidad de bloques. ¿Y qué tamaño van a tener? Lo que en el superbloque nos diga block size. Por otro lado, como les dije, vamos a tener files y bitácoras, que no son tan distintos. Los files, por ejemplo, tienen un size, que nos dice el tamaño del archivo. El block count, que nos dice cuántos bloques lo conforman. La lista de los bloques que conforman ese archivo en el orden que lo conforman. Y un carácter de llenado. No se olviden que son archivos de recursos. Por ejemplo, si se tienen una lata de galletitas, la van a llenar de galletitas. O en su defecto, de agujas e hilos. Si alguna abuela tiene por ahí la lata con hilos y son galletitas danesas. Pero no importa. Lo van a llenar con lo mismo. No es que van a poner, no sé, Coca-Cola y mentos. Van a poner en un lado los mentos, en otro lado la Coca-Cola. Entonces van a tener este carácter de llenado, que lo que va a hacer simplemente una tarea es decir, es generar 50 de oxígeno. Entonces van a ir a nuestro archivito y van a grabar 52. Tranquilos. Esto igual lo vamos a explicar un poquito más adelante en nuestro video de MongoStore. Spoiler. Y por último hay un campo del MD5, el archivo, que está asociado mucho a lo que son los sabotajes y es para tener la consistencia del archivo. De momento pueden dejarlo como vacío, ponerle un hola y que quede ahí. Cuando lleguen más adelante con el tema de los sabotajes y todo eso, van a ver que tienen sentido. Por el otro lado la bitácora, como viene a ser un archivo de log, nada más. Aparte de los logs que tienen que tener los módulos, esto es importante, por favor no se olviden de poner logs sanos en sus módulos. La bitácora simplemente va a tener un size y un blocks. O sea, la lista de bloques que conforman el archivo y el size. Y por último nuestro MongoStore, como ya les viene spoileando bastante, va a estar sujeto a sabotajes, que va a ser el ayudante, ustedes, alguien va a venir y va a cambiar algo en algún archivo, ya sea en el superbloque, en los blogs, en el file, en algo. Y va a tener que agarrar y poder recuperarse de ese sabotaje. De vuelta, esto lo vamos a ver más adelante en el video de MongoStore. Por último, mi rama HQ. Creo que uno de los módulos que más dudas despierta, dado que de entrada parece bastante grande, ya que trabaja con los dos esquemas de memoria. Segmentación pura con compactación y paginación simple con swap. Esto quiere decir que además, para sumar de más complejidad, va a tener memoria compartida. ¿Qué cosas se van a compartir entre los tripulantes? La patota control block o el patota control block y el listado de tareas. Como dijimos, los tripulantes de la misma patota ejecutan las mismas tareas. Entonces, vamos a tener agrupadas las tareas y todos van a ser referencia a lo mismo. Ahora bien, para hacer esto vamos a tener por lo menos dos estructuras clave, que después en el video de Miram los vamos a ver un poco más al detalle. El primero de ellas es el patota control block, que va a tener un identificador de la patota y un listado, o mejor dicho, la dirección del inicio del listado de las tareas. Fíjense que tienen tiempos de datos definidos, dado que al ser una elección lógica, ustedes van a tener que hacer la lógica para saber dónde está cada dato. Y por otro lado, nuestro tripulante control block, que va a tener, por ejemplo, el identificador del tripulante, el estado del tripulante, la posición x e y del tripulante en dos campos distintos, el identificador de la próxima instrucción a ejecutar, puede ser el número, la dirección, esto, lo importante es que respeten el tipo de dato, dicho sea paso es un número, así que posiblemente vaya por ese lado, sea la dirección lógica de la próxima instrucción a ejecutar, y el puntero al PCB, que es la dirección lógica del PCB de la patota. Y sí, si hay una posición x y hay un mapa. En el caso de Miram va a ser el proceso encargado de dibujar nuestro mapa. No se preocupen, no se va a ver tan bonito como el de la Among Us original, va a ser un poco más rústico, pero la idea es que tengamos algo visible. Bien. No tengo más nada para contarles por ahora. No los quiero abrumar con un montón de cosas, así que les voy a estar recordando dónde nos pueden encontrar y cómo nos pueden contactar. Por un lado, está el foro de issues de GitHub, donde nos pueden hacer dudas generales. Dudas de C, dudas de TP, buscar integrantes, en caso de que ahora, dado que las instrucciones ya están cerradas, se les baje algún integrante, puedan conseguir algún reemplazo. Y, a ver, hay otras dudas generales, hay dudas de VM, dudas de las Commons, dudas más por ahí del estilo de, tengo este problema con mi PC que no me levante el VirtualBox, o sea, ese tipo de dudas. Pero también pueden venir a Discord, los dados de soporte, para hacer dudas en vivo con audio, porque hay cosas que son mucho más fáciles de explicar en audio que por ahí en texto. O mismo nos pueden compartir pantalla. Si, por ejemplo, tienen algún problema, tuvieron que formatear la PC por algún... perfecto, lo que sea, y tienen que reinstalarlo y tienen algún inconveniente, nos pueden compartir la pantalla y podemos darles una mano para reinstalar VirtualBox o reconfigurar la VM o lo que sea. Y algo muy importante que se sumó este cuatrimestre es que va a haber soporte entre semana. Ahí está el canal de El Labo, donde pueden venir. Van a ver que durante la semana en diferentes horarios vamos entrando algunos ayudantes y vamos avisando por el canal de general que vamos a estar hasta una hora determinada. Entonces, pueden pasarse y hacer las preguntas que necesiten. Por favor, no se olviden que las dudas deben ser relativamente rápidas de responder. O sea, traten de que sean dudas que se respondan en 5, 10, 15 minutos. La idea de El Labo es dudas rápidas y que también seamos solidarios con nuestros compañeros. O sea, si vienen y están dos horas, capaz de acompañar ustedes que están esperando también para sacarse dudas. Entonces, si la duda es muy compleja, traten de plantearla en el foro. Y si es extremadamente compleja, vengan sus aportes, que a eso somos más ayudantes y podemos dedicarle mucho más tiempo para verlo. Ahora, por ahora es todo. No les voy a seguir hablando. El video ya se está extendiendo mucho más de lo que quisiéramos. Se vienen más videos con explicaciones. Ya se los spoileé un poquito en el medio, en Mirram y en Immongostor. Pero todavía no. Van a ir viniendo a medida que terminen la teoría con los diferentes temas teóricos que abarcan cada módulo. Así que por favor, guardenos el secreto cada día. Muchas gracias.